Hablamos con la familia de la mujer que murió tropellada por un auto en el este de Los Ángeles mientras que su pequeña hija tuvo que ser hospitalizada con serias heridas. Viviana Serrade llevó a cabo la entrevista. Pasamos con ella para que nos cuente. Viviana, buenas noches. Muy buenas noches. Y fue en esta precisa avenida que Karina Campos estaba sacando a su hija de 5 años del carro cuando de repente un vehículo la embistió y la mató. Noticias 62 habló con la madre de la víctima. ¿Por qué mejor no había sido yo en lugar de ella? Y es algo muy injusto que no tenía que haber pasado así. Karina Campos había estacionado su carro en la avenida Boyle el sábado por la tarde y se disponía a sacar a su hija cuando un vehículo las chocó. Tanto la madre como la hija de tan solo 5 años salieron volando. Y aunque la menor sufrió una pelvis y fémur fracturado, sobrevivió el impacto. Por otro lado, Campos de 27 años fue trasladada al hospital donde fue declarada muerta. Entré y la miré, le agarré su mano, ya estaba muy helada su mano, sus uñas moradas y ya no, ya no. Le agarré su cara y no, ya no. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares para arrestar al sospechoso quien mató a la madre de tres niños de 7, 5 y 1 años de edad. Si lo meten a la cárcel no me van a regresar a mi hija, pero pues que pague por lo que hizo. La madre de Karina aún no puede creer la manera que su hija falleció. Estaba raspada aquí en su frente, toda la frente, el golpe aquí, la nariz y toda su mano raspada. La señora Vargas se queda ahogada en el dolor tras perder al único hijo que tuvo. Yo siempre decía que yo me iba a ir primero que ella, hasta le decía a mi esposo, yo voy a empezar a comprar mi pedazo de tierra para no dejarla con todos los gastos, pero no, ahora ya, ya no fue así. Si usted tiene información de este caso, puede comunicarse con la oficina de detectives al 213-833-3713. Desde Boyle Heights, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.